Música Muy buenas chicos y chicas De Youtube de aquí De PeopleProKillers En un nuevo video de Bueno, un nuevo video de Los Juegos del Hambre Como ven, estoy en un server llamado Levercraft Hay que esperar estos que terminen de jugar Bueno, nos vemos en La Arena Bienvenidos a la primera partida de Los Juegos del Hambre Y como ven, van a preguntar por qué estoy con Este skin de pedobear Es porque ya me cansaba de ser Este man Ese niño Pero decidí que Con tenerlo aquí y lloro Lloro por 3.000 Vamos a hacer este parkour Vamos a hacer este parkour Vamos, vamos, vamos Ahí vamos aquí Salto Salto hasta que No estoy en esta ruta O mejor lo cortaré Hasta que Esto pase A ver, vamos que podamos Vamos, vamos, vamos Vamos Vámonos Cortaré hasta que Estemos en la arena Y nos vemos en la arena Bienvenidos ahorita A la partida Hoy tocó el aeropuerto Y nos vemos en la arena ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer este plan? Jajajajajjaj Yo voy a entrar en la arena Bueno, por ejemplo Voy a entrar en la arena Y me voy a ir de largo Escuchando, use el cofre Delio Me voy de largo Y 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 me voy a ir de largo Y me voy a ir de largo Eso comienza Es Ya Ya, 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 ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya Solo son seis jugadores Que eso puede que gane la partida O flechas Lo que necesitaba Dios mío lo que necesitaba Oh, sí Vamos Hacer el plan que dije Oh, sí, lo que necesitaba Viene Creo que El Minecraft sabe lo que necesito El señor Minecraft sabe lo que necesito Vamos por aquí Necesito algo para Defenderme Oh, por Dios ¿Cómo sabe lo que necesito? Vamos por acá Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Oh, sí ¿Sabe lo que necesito? Mira que coge el H que estaba por ahí No lo coge por ahí Ay, la Oh, vamos No lo que necesitaba Al final viene uno Pone en fin Ahí hay uno Ahí hay uno Ahí hay uno Ya lo vi Como no tengo nada Para defenderme Y nada más que hay que hacer Que voy bien Creo que está atrás mí O no sé Pero vamos, vamos Tadadamo Creo que había un cofre No, no hay No hay, no hay, no hay No hay, no hay Por arriba Aquí no hay Típico donde hay un cofre Oh 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 Pobrecito compañero Sabía que había un cofre Sabía Hay un cofre también ahí Vamos a ver si me hayan acogido Oh Perfecto Lo que necesitaba Ay, no ya Vamos a ver Aquí Mirá Cheita Ahorita que me venga la espada De Eurobrines No No Siento Ahorita que me aparezcan No salen Che, che, che Ahí creo que vi un taco Ahí creo que vi Oh Ahí Un chiste Un chiste Es una locura pero no importa El que no se la juega no gana El que no se la juega no gana El que no se la juega no gana Esto es una locura, sí, pero el que no se la juega no gana El que no se la juega no gana Esto es una locura Pero el que no se la juega no gana Con un Spade no me puede matar Vamos, vamos que te voy a poner Pero que sea más careta Igual que yo que no le puedo estar pegando Vamos No se la juega no gana Alguien que se aproveche la situación Pero aquí hay tres vivos Vamos a la pomerita Por acá Por aquí me he hecho acá Vamos por acá Me imagino que en el centro de ver a alguien El de macho en 30 Bueno, esto No se ha partido Es el demasiado corto Ay, ay, cruza Cruza, cruza Cruza, cruza, cruza Por qué no me cargo tú el de macho Sabía que aquí hay un cofre Justo vi un Taka allá ¿Hay alguien allá? ¿Lo podían matar? No puedo Vamos, vamos, vamos ¿Qué, qué, qué? ¿Qué jockey? Con la espada ¡Hijo de sumami! Con la espada Titan nomás me mato Y el otro El otro que no hace nada Gana Es que Es que Es que es la De fruta Bueno Vamos Vamos a otra partida Porque esta Vamos a la que Es que es que Bueno Nos vemos la cuanta Iniciamos esto Bienvenidos A la segunda partida De los juegos de alambre Y como ven Hay que cambiar Otro plan Y voy a pillar Y voy por Por Tania Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Ya vamos, ya vamos Donde le digo Si, nadie suba Dije que si Supermaster Subimos, subimos, subimos No flooded ¡Wow! Yo por aquí Por aquí Por aquí Porque aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por Por aquí Los por Acá Oye, esta Technologies No se ve De leche Voy a pillar a alguien Ya no pudo No puedo Checarme Por aquí, por aquí, me caí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, perfecto, perfecto, sé que al final siempre debe haber un cofre abogado ahí, no sé, no sé, no sé, no sé, cómo es, acá, aquí ve este, sabía, este es el cofre de la puta mierda, sufre de la mierda, sufre de la mierda, va a subir por acá por mierda, ve ahí en cofre, una buena cara, vamos, al final voy a terminar pillando, es lo típico de una pega, sí, soy bien no, quiero matar, vamos que están que pillan de una forma que una carga, por aquí, de una forma que estoy acercando, pero me voy a matar, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, si, a mí me voy a matar, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, Es una pinche espesta, no tenía que tener espada Que piedra Aquí parece que hay cofre Ay, que manera de los aviones Que bestia, que se... Este país tiene que llamarlo el avionator Los avionators Bienvenidos a los avionators El próximo destino, los avionators ¿Dónde está rumiendo? Aviones ¿Dónde está estudiando? Aviones Vamos, los aviones El alcalde no dice nada Sí, dile Con más aviones, más producimos Los aviones, más ruidos Vamos 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 Una espada de Errobrine Bueno Algo es algo Uy, aquí están que... Vamos, quedan los cinco vivos nomás Cinco magritos vivos Yo tengo una espada Yo tengo una espada Chander Pero bueno, es que voy a agraciar algo Maltrato, 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 maltrato Vamos Aquí, aquí Mira, hay un copio Es que es la luz Es que es la luz Mira, un copio Es que es la luz Mira, un copio Ya, 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 subí Alta Vamos al barco Vamos a bajar Por aquí Perfecto No hay nadie Vamos 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 Suavecito De aquí Me veo Mi sentencioso De caer por aquí Vamos Suavecito Suavecito Uyyy, suavecito Suavecito muy guavecito suave suavemente aquí tengo miedo al que no se jugó no va nada el típico cofre que está en arriba el típico cofre que está en arriba el típico cofreada por lo menos algo hay 5 vivos y esos 5 deben tener una espada yo que tengo yo también ya la tengo hay 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 juegos de puto al hambre me gusta suscribir más vídeos como no sé cómo se puede a ver si siempre dan maltrato maltrato en su casito yo conozco lo conozco lo conozco bueno no estaré hablando muchas posibilidades así que nada más que decir que chao chao